Estoy aquí para decirles que me tomé las cuentas de Juancid, quiero hablar directamente con él y con todos sus suscriptores para que la próxima vez tenga cuidado y no deje las contraseñas de todas sus cuentas, incluso la del banco, en la última página de su agenda. En realidad mi nombre es Michelle Revelo, la directora creativa de Juancid y estamos aquí porque quería que sus suscriptores lo vean del otro lado, él siempre está acá preguntando, desafiando, invitando a un montón de gente, pero hoy lo quería tener como invitado especial. Así que nada, bienvenido Juancid, bienvenido a este tu canal. ¿Cómo estás? Mitch, ¿cómo estás? Qué gusto compartir este formato un poco diferente contigo y sobre todo que la gente pues ahora empiece ya a conocer un poco a mi equipo y a las personas que están detrás de cámaras haciendo que las cosas pasen. ¿Por qué crees que estamos aquí, ah? ¿Se lo dices tú o lo digo yo? Sí. Estamos a punto de lanzar la segunda temporada del podcast y ahora con mucha más rebeldía, ahora con mucha más fuerza y sobre todo para cuestionar y aprender de mentes que están locas y que no están solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Tú, yo te voy a hacer preguntas que seguramente mucha gente se hace de un creador de contenido. ¿Tú vives de esto? Mira, todavía no, pero la idea obviamente es vivir y ser feliz haciendo esto por toda mi vida. Creo que he podido ir evolucionando con el pasar del tiempo. He probado diferentes tipos de formato, pero me siento súper cómodo con el formato que estoy utilizando hoy en día. Me encanta inspirar, me encanta tocar corazones y sobre todo hacer que la audiencia cuestione, cuestione su forma de aprender. Si no vives de esto, ¿qué rayos haces para sobrevivir? Digo, ¿de qué vive el creador de contenido que vemos cada semana en un nuevo podcast? Mira, yo tengo una agencia de publicidad y nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes con estrategias de redes sociales, de pauta y de construcción de imagen digital. Cuando uno está del otro lado y siempre va a los creadores de contenido, a los influencers siempre piensa, ah bueno, está trabajando o ah bueno, tiene la vida perfecta. Pero no siempre se pone a pensar si es que tendrá uno más trabajos o qué hace para ganarse la vida. Así que está bueno que la gente sepa. Y yo te quería preguntar también, porque cuando uno se dedica a ser creador de contenido, lo único que se ve es tu rostro. Pero, ¿qué tan cierto es que trabajas solo? ¿En qué crees que te diferencia de otros influencers? ¿Cómo fue tu camino de creador de contenido? Mira, respondiendo las preguntas que me estás haciendo, no trabajo solo. Ser influencer es un trabajo de 24 horas y también tener una agencia creativa, pues sería imposible llevarla solo. Por lo tanto, sí, tengo un equipo donde tengo una ejecutiva de cuentas, tengo productores, editores. Pero ya cuando hablamos de cuál es mi equipo como Juancid, tengo una tarotista, un chamán, te tengo a ti. Y sobre todo gente que constantemente está analizando la proyección del Ecuador entero y del mundo para saber de qué temas podríamos hablar. Por ejemplo, la tarotista me puede decir, oye, ¿qué es lo que se está avecinando? Y te puedo decir que va a existir una revolución, que la vamos a empezar nosotros y el Ecuador entero va a despertar. ¡Qué loco! Juancid tiene una tarotista y te dice ahora que va a haber una revolución. Eso no me lo esperaba. Sí, mira, incluso yo soy bastante creyente de las energías y me gusta siempre estar vibrando alto. Por lo tanto, también soy creyente y aplico en mi día a día este tema de las limpias. Cada cierto tiempo voy y me hago una limpia en el mercado y de esa forma, pues, me mantengo vibrando alto. Yo quiero dejar esto por sentado. Yo sabía que este capítulo iba a ser un capítulo súper especial porque estas son cosas que no se ven. Ok, un equipo conformado por shamanes, por tarotistas, por directores creativos para que a ustedes les llegue cada semana un podcast. Esto es lo que pasa detrás de la vida de Juancid, que tenían que saberlo. Porque esta es la verdad detrás de un creador de contenido que no siempre lo vemos ni siempre parece que sucede. Me está gustando un montón esta conversación y quisiera decirte que ya estamos a punto de acabar la primera temporada de Educación Alternativa Podcast. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste dentro del podcast que te dijeron wow? Mira, primero que nada, creo que esta primera temporada me demostró que nada es imposible. Entrevistamos al expresidente Lazo, entrevistamos a varios luchadores sociales. Conocimos una chica que defiende, pues, a chicas violadas, a personas rescatadas del tráfico de personas. También pudimos hablar con periodistas de investigación, que son bastantes conocidos aquí en el medio ecuatoriano. Y por último, pusimos varios temas como educativos y canábicos sobre la mesa de debate de la sociedad. De hecho, ahí te conocí a ti. Qué loco, sí. Y ahí iba la pregunta, ¿por qué me contrataste? ¿A quién se le ocurrió contratar a alguien que vive lejos? No sabremos dónde. Diremos, revelaremos esto después. Mira, yo soy una persona que confía bastante en las conexiones digitales. Considero que no necesito verte o conocerte presencialmente para entender la calidad de persona que eres. Por lo tanto, sí. Mira, de hecho, igual con la agencia, no es que yo tenga una oficina presencial, sino que trabajo a la distancia, de forma remota, con todo mi equipo. Y sí, trabajo con personas que están en diferentes lugares de Latinoamérica. Y de esa forma, pues vamos haciendo un equipo fuerte, unido y sobre todo de gente de calidad. Pero lo más importante, ¿por qué hice clic contigo? Porque el día que explotó la bomba de fumar un cigarro de CBD con un candidato presidencial, estuviste tú haciendo debate en tus redes sociales. Me gustó tu filosofía, me gustó tu forma de defender la causa. Y creo que sí, hicimos clic por el tema de ser pro cannabis, pro derechos y sobre todo pro educación alternativa. Y a partir de ahí dije como, oye, tu visión está cool. Me encanta también que tengas bastantes conocimientos en sociología. Y de esa forma me hayas ayudado a entender mejor a la sociedad de diferentes edades. Por eso hoy podemos decir que entrevistamos a niños, que entrevistamos a jóvenes, que entrevistamos a personas ya mayores. Y de esa forma englobamos y podemos tener contexto de cómo piensan las personas, cómo piensan las diferentes edades. Es súper interesante. Así que primero que nada, felicitarte y agradecerte mucho. Es muy loco porque, cosa que nadie me ha preguntado, pero la gente siempre lo piensa detrás de cada influencer. Muchas veces pensamos que está solo el lucir bonito, el tener una vida perfecta. Y pasamos y escroleamos y escroleamos una vida vacía. Pero cuando llegué a tu cuenta me di cuenta que alguien estaba proponiendo algo. Tenía un montón de cosas por decir y déjame felicitarte a ti. Porque siempre tener voz en el mundo de las redes te hace formar mentes. Y no hay nada que me guste más que ayudar y acercarme a Ecuador. Así que gracias por eso. Nosotros trabajamos desde hace algún tiempito juntos y estamos preparando una nueva temporada. ¿Cómo esperas que la gente reciba esta nueva temporada, Juansi? Primero que nada, a mí me encanta el rock, me encanta la música. Y estoy dividiendo estas temporadas como si fueran álbumes de música. El primero es el álbum Naranja, el de Educación Alternativa Podcast. Y sería la segunda temporada, el álbum Verde, que se va a llamar Cosmomentes. ¿Por qué se va a llamar Cosmomentes? Porque ahora en esta temporada no solo vamos a hablar de educación, no solo vamos a entender los pasos educativos y académicos de nuestro entrevistado, sino también vamos a entender cómo se construye su mente, su forma de pensar o su filosofía de vida. Y de esa forma vamos a tener un programa mucho más integral, educativo e interesante. ¿Qué quiero que la audiencia se lleve de esta segunda temporada? Conocimiento puro, entretenimiento y por último impacto. Como te dije, vamos a hacer una revolución. Es muy loco, no lo decimos nosotros si no lo dijiste el tarotista, el shaman y todo nuestro equipo que conforma el detrás de la pantalla de Juansi. Y sobre todo, yo quiero aclarar algo muy importante. Primera temporada de Juansi nos enseñó que una educación diferente es posible, que uno puede aprender de la vida de grandes personalidades, de cualquier persona en realidad. Y esta segunda temporada la venimos recargando. Juansi siempre es como el chef que está en la cocina y dice, póngale un poquito más de esto, póngale un poquito más de esto. De hecho, vamos casi cinco meses preparando esto. O sea, no ha sido algo de un día para otro. Es tremendo porque ahora más o menos ya está comenzando a oler el saborcito que se ha estado preparando todo este tiempo en la cocina. Y algo que dijiste que dije, wow, esto le va a encantar a la gente. Una cosa es aprender de la escuela, de cómo te formaste en historia. Pero otra cosa es saber formar tu mente. ¿Qué te enseñó la espiritualidad? ¿Qué tip te funcionó? ¿Cómo no dejarte engañar por las personas? ¿Cómo se conforma la mente de un ecuatoriano va a aparecer en Cosmomentes de Juansis segunda temporada? ¿Por qué el color verde? El color verde inspira frescura, inspira naturaleza, pero sobre todo yo creo que el tema cósmico va a estar muy presente en esta temporada. El tema filosófico, el entender cuál es el más allá y sobre todo cuál es el más allá de tu cabecita. Por lo tanto, por esa razón estamos utilizando una paleta de color mucho más cercana a la madre naturaleza. A eso que nos abraza todos los días. Es una bestia porque yo comparo el contenido del primero que era un poco más abrazador, más de aula. Y esto está como bastante fumado, déjame decírtelo. Te pasaste. Mitch, teníamos que salir de las aulas. Eso era lo importante, salir de las aulas y continuar demostrándole al mundo que aprender no es memorizar. Y aún peor, imposible aprender dentro de un salón de clases. Así que es hora de unir mentes, unir mentes de poder para sacar nuevos conocimientos. Por lo tanto, yo quiero invitar a la audiencia en este momento a empezar a desaprender para aprender con conceptos nuevos. Y semanalmente nosotros te vamos a estar trayendo cositas muy, muy locas. Esto fue Juansi del otro lado del micrófono. Es un gusto poder entrevistarte y un gusto poder llevar a cabo un nuevo crecimiento y una nueva revolución desde las mentes ecuatorianas. Te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y cuídate mucho. La cuenta está totalmente de vuelta con su dueño. Ahora sí. Oye, antes de terminar, yo quiero invitar a la audiencia a que, por favor, nos dé un gran pulgar arriba, que comente, que comparta y que, sobre todo, recuerde que esta es una fiesta comunitaria. Este lanzamiento de la nueva temporada no es solo un simple lanzamiento, sino una fiesta que la estoy compartiendo con ustedes con el objetivo de continuar aprendiendo y cuestionando al sistema. Yo soy Juansi y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Mitch, por devolverme la cuenta. La verdad, estaba preocupado, pero nada. Gracias. Chau, chau. Chau.